Antes de Colón, todos los aventureros navegaban cerca de la costa, sin perder de vista tierra firme. Aquella era la manera de navegar que se consideraba correcta. Colón se atrevió a ser diferente. Rechazó hacer todo lo que los demás habían hecho. Se arriesgó. Navegó alejándose de la costa, adentrándose en el mar. Y como se desprendió de lo conocido y tuvo el valor para navegar hacia lo innoto, se convirtió en uno de nuestros mayores héroes. 22 de septiembre.